Gracias. En nombre de OLAVE, de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red y de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Eficiencia Energética, agradecemos su participación en este webinar donde trataremos el tema Sistemas de Gestión de la Energía bajo la ISO 50001, una herramienta para la eficiencia energética en industria petrolera. La presentación estará a cargo de David Neira y de Javier Villasí. David Neira es ingeniero civil de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador, con una maestría en Energía y Ambiente por la Universidad de Calgary, Canadá. Tiene más de 10 años de experiencia en el desarrollo del componente de mitigación de cambio climático en proyectos del sector energético e industrial. Se desempeña en la actualidad como coordinador de eficiencia energética y cambio climático en Petro Amazonas, empresa pública. Javier Villasí desde hace 10 años ha trabajado en la industria energética, participando en las fases de ingeniería, fiscalización, construcción, comisionamiento y puesta en marcha de sistemas de generación y transmisión eléctrica para el sector hidrocarburífero ecuatoriano. Es ingeniero en electrónica e instrumentación de la Escuela Politécnica del Ejército, con una formación sólida en modelamiento de sistemas energéticos y business intelligence. Actualmente se desempeña como coordinador de la matriz energética en Petro Amazonas, empresa pública, donde sus funciones se enfocan en la evaluación integral del desempeño energético de las actividades de extracción, procesamiento y transporte de hidrocarburos. Durante su trayectoria en Petro Amazonas, ha contribuido con el diseño y administración de la herramienta de planificación y cambio de la matriz energética, la cual sirve como sustento técnico para tomar decisiones relacionadas con los sistemas de generación y transmisión eléctrica, así como para el monitoreo del desempeño del proyecto de optimización de generación eléctrica y existencia energética. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer las preguntas a los presentadores a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes y las abordaremos una vez finalizada la presentación. Pedimos por favor mantener sus micrófonos y cámaras apagados con el fin de que no existe interferencia durante el desarrollo de este webinar y les recordamos que está siendo grabado y estará disponible en la página de la red de hidrocarburos en los próximos días. Y vamos a dar la bienvenida a Sandro. Gracias, Marce. Buenos días a todos. Quiero agradecer esta mañana a nuestros expositores, a David, a Javier y a todos los usuarios y expertos que están en esta red. Quisiera pues agradecer también a la plataforma de red de expertos que nos está brindando este espacio para que la red latinoamericana de eficiencia energética pueda presentar este tema que es una serie de webinars que los hemos venido llevando y los vamos a continuar llevando con varios aspectos de este proyecto específico que es el caso de OGE y eficiencia energética de Petro Amazonas. Quisiera también mencionar que los esfuerzos para crear las capacidades y herramientas para desarrollar mayores iniciativas de eficiencia energética a través de la red latinoamericana y del Caribe de eficiencia energética se están realizando con la plataforma de nuestra página oficial que ustedes lo pueden mirar en la presentación. Y que mediante grandes eventos como es del seminario de eficiencia energética que se va a dar en Uruguay sobre Latinoamérica y el Caribe el 27 y el 28 de abril, donde se reúnen muchos expertos del sector energía y de ambiente, aunan estos esfuerzos para replicar experiencias y multiplicarlas en la región. De esta manera se va realizando un desarrollo de la eficiencia energética y se intenta incrementar la reducción de emisiones en el ambiente. Quiero con esto dar el paso a David y a Javier para que continúen con el webinar. Bienvenidos David y Javier, adelante. Muy buenos días, muchas gracias Marcela y Alejandro por la presentación. Vamos a compartir la pantalla para que todos puedan ver la presentación. Perfecto, bueno, esta mañana vamos a tratar el tema de sistemas de ejecución de la energía bajo la ISO 50001 como una herramienta para la promoción de actividades de eficiencia energética en la industria petrolera. Y queremos compartir este caso en Petro Amazonas, EPEP, que es la empresa estatal de Ecuador para la extracción de petróleo y crudo. Tiene más o menos una producción en promedio de 360 mil barriles de petróleo por día. Y nosotros específicamente, tanto Javier como yo, trabajamos dentro del área de optimización de generación eléctrica y eficiencia energética en la empresa Petro Amazonas. Bien, un poco la agenda que tenemos para el día de hoy, que hemos preparado con mucho gusto para compartir unos antecedentes, un poco la visión que se tiene ahora en el sector petrolero, el cambio de la matriz energética en el sector petrolero, justamente alineado con la política estatal del cambio de la matriz energética. Inserto dentro de este cambio de la matriz energética en el sector petrolero el proyecto de activización de generación eléctrica y eficiencia energética. Luego ya, centrándonos un poco en el objetivo de este webinar, hablaremos de nuestra experiencia en torno a la implantación de un sistema de gestión de la energía bajo la norma ISO 50001, la cual la hemos ya, la tenemos implantada y estamos caminando hacia la certificación. Allí pues abordaremos el alcance que le dimos a este sistema, también toparemos algunos temas relacionados con el diseño del sistema, y uno de los elementos fundamentales para nosotros, que es nuestro sistema de gestión de indicadores de eficiencia energética como parte de todo el sistema de gestión de la energía. Posteriormente, ya en temas específicos de la norma, la cuestión relacionada con la identificación de los usos y consumos energéticos, donde revisaremos brevemente los reportes de consumo y generación, matriz de revisión energética, oportunidades de ahorro de la energía. Asimismo, al cerrar la presentación, presentaremos la línea base de energía para nuestro caso específico, y cerraremos con unas conclusiones y lecciones aprendidas. Bien, quiero arrancar la presentación con algunos antecedentes para que todos ustedes lo conozcan. En esta lámina ustedes pueden ver un mapa donde ven unos puntos rojos. Bueno, eso es gas asociado que se está quemando en el nororiente ecuatoriano, que es la zona petrolera del Ecuador. Entonces, es un gas que viene asociado al petróleo, asociado a la extracción de crudo, y que usualmente, durante los últimos 30 años, este gas ha sido quemado en las antorchas o en los flares, con la consiguiente emisión de gases de efecto invernadero, y también el desperdicio de un energético, de un recurso no renovable. Esto ha sido lo usual, no solamente creo que en Ecuador, sino en otros países, si bien ha habido algunas actividades de aprovechamiento, pero en general lo usual ha sido quemar este gas. En algunos datos importantes, relevantes, que mencionar respecto a la experiencia en Ecuador, solamente se han desarrollado 15 megavatios adicionales de facilidades de ejecución eléctrica a gas crudo, lo cual representa menos del 4.4% de la demanda eléctrica total, estimada al año 2023. Esto ha sido en los últimos 30 años, es decir, no ha habido un desarrollo de elementos o de actividades que permitan aprovechar el gas asociado. Pues se ha quemado más de 100 millones de pies cúbicos de gas asociado por día, lo cual representa más de 14 mil millones de barriles equivalentes de petróleo que han sido quemados en las torches. Y el factor de utilización de las facilidades de generación de energía se encuentra en un rango del 30 a 35%, lo que significa que por cada megavatio requerido se tiene que instalar 3 megavatios de backup. Es decir, una cuestión bastante ineficiente en torno al uso de la energía eléctrica. Esto también ha sido motivo de preocupación y con el proyecto pues se lo debe o lo quisiéramos cambiar, quisiéramos incrementar ese factor de utilización. Algunos antecedentes sobre el escenario previo al cambio de la matriz energética y que creo que muchas de las personas de la audiencia también que saben del tema o están involucrados en el tema petrolero, pues vemos que en general la industria petrolera carece de una cultura de eficiencia energética, en realidad que con pocos incentivos atados a indicadores de gestión relacionados con eficiencia energética. Los márgenes de ganancia en la industria petrolera son altos, bueno, ahora los precios están un poco bajos, pero en general han sido altos, lo cual ha hecho que la eficiencia energética no sea primordial para garantizar el cumplimiento de indicadores económicos. A diferencia de otras industrias, digamos, la industria petrolera poco o nada se ha preocupado en implementar medidas o actividades de eficiencia energética, ya que en general no han sido o no van, no afectan a la supervivencia de la industria, no así en casos como en otras industrias, por ejemplo, la industria de aviación o la industria textilera, donde, digamos, cualquier ahorro afecta directamente al margen de ganancia de estas industrias. La mayoría de las empresas petroleras no tienen un equipo con recursos y presupuestos dedicados a proyectos de eficiencia energética. Esta es una realidad, de alguna manera lo hemos vivido nosotros en Petro Amazonas, lo cual la cuestión de gestión interna, de romper ciertas barreras internas dentro de la industria, nos ha resultado bastante difícil. Aún así, digamos, creo que estamos en un camino interesante de poder ir consolidando la cultura de eficiencia energética dentro de Petro Amazonas. Muchas de las operaciones tienen la instrucción de mantener los niveles de producción a cualquier precio. Definitivamente esto es lo más importante en una empresa, especialmente dentro del upstream, mantener los niveles de producción, no importa mucho cómo se mantengan esos niveles, pensando en cuestiones relacionadas con eficiencia energética. Las empresas petroleras son a menudo, pues, de impacto cuando se trata de evaluar sus esfuerzos de eficiencia energética. No hay, digamos, un ranking, no hay como trazando un vínculo hacia los hoteles, no hay hoteles cinco estrellas, cuatro estrellas, tres estrellas, no hay acá en la industria petrolera un barril que sea producido, digamos, de una manera más sustentable o sostenible y que se premie ese barril, ¿no?, a diferencia de lo que pasa en los hoteles como mencionada. La fuerza conductora es la percepción de herramienta de mercado y no la verdadera sustancia, ya que no existe un ente externo para validar y evaluar los esfuerzos de eficiencia energética. Evidentemente sería interesante tener un esquema que evalúe, digamos, la producción, extracción de crudo en función también de cómo se lo obtiene, ¿no? Creo que eso sería, de alguna manera, tener una... generar un benchmarking para las empresas petroleras. Ahora, de alguna manera, con la iniciativa Cero Routine Flaring para el 2030, que lo promueve el Banco Mundial, creo que tal vez esa podría ser una... convertirse en una especie de estándar para la industria petrolera que permita de una manera de cambiar esta percepción. Bien. Quiero mencionarles o comentarles algunos aspectos relacionados con el proyecto. Lo vamos a hacer de manera muy breve, dado que, digamos, el objetivo principal es el sistema de gestión de la energía. Sin embargo, pese a las barreras o a los puntos que mencioné en la lámina anterior, el Estado ecuatoriano ha definido el cambio de la matriz energética como política de Estado. Y dentro de esa política de Estado se observa, por supuesto, el sector petrolero de Ecuador. Es una de las industrias más importantes y no debería quedar excluida o por fuera del cambio de la matriz energética. Es así como ha sido concebido, esto lo ha entendido, digamos, la empresa pública Petro Amazonas, y ha empezado a desarrollar este proyecto de optimización de gas asociado a eficiencia energética. En donde ustedes pueden ver lo usual en la fotografía del lado izquierdo y a dónde queremos llegar, a una disminución de ese desperdicio de un recurso energético como es el gas asociado. Los objetivos del proyecto, de esta iniciativa, es reducir la huella humana, impacto al ambiente por barril de petróleo extraído, optimizar los recursos energéticos existentes de menor coste y menor impacto al ambiente dentro de la industria petrolera. Importante eliminar el uso de diésel y reducir el uso de crudo para la generación eléctrica. Acá se debe indicar que el diésel es el combustible dominante que se usa en las operaciones para la autogeneración de energía eléctrica. Sin embargo, y a pesar de que Ecuador es un productor de crudo, es deficitario en cuanto a ciertos derivados, entre ellos el diésel, por lo cual el crudo que nosotros producimos muchas veces tiene que refinarse en refinerías fuera del país. Y posteriormente puede hacer una compra de diésel a precio internacional, lo cual nos genera una brecha, un gasto importante en combustibles derivados. Otro de los objetivos, optimizar el gas asociado para la producción de GLP y energía eléctrica. Y también, atado al tema de la producción de energía eléctrica, el desarrollo de un sistema de transmisión, distribución robusto, con el fin de entregar energía de menor costo e impacto en el ambiente a los diferentes usuarios. Es decir, para poder evacuar la energía que vamos a generar con gas asociado y crudo principalmente, pues necesitamos también desarrollar un sistema de transmisión que nos permita darle confiabilidad a lo que le hemos llamado el sistema eléctrico interconectado petrolero, que es un sistema aislado del sistema nacional interconectado en Ecuador. Esta es una figura justamente de lo que se busca con el proyecto, no solamente del desarrollo de facilidades de higienización eléctrica y la optimización de los recursos energéticos no renovables, sino también el desarrollo de un sistema robusto. Ustedes pueden ver en pantalla una especie de telaraña que es el sistema de transmisión a distintas capacidades que nos van a permitir compartir recursos entre las distintas locaciones. Como mencionaba, también hay la intención de interconectar este sistema eléctrico interconectado petrolero con el sistema nacional interconectado. Al momento no están interconectados, no interactúan estos dos sistemas de tal manera de recibir y aprovechar también los excedentes de energía hidroeléctrica, lo cual nos permitiría también reducir aún más el consumo de combustibles fósiles y también esto asociado a la reducción de gases de efecto invernadero. Para entender el objetivo en términos generales y el escenario que se hubiese planteado si no se daría o que tendríamos, el escenario que tendríamos en el caso de que no hubiese este cambio de la matriz energética, presento, comparto esta lámina con ustedes, una lámina, hay una proyección de un escenario del 2015 al 2023, en el cual está la demanda del sector que se tendría en el sistema eléctrico interconectado petrolero y cuáles serían los combustibles que cubrirían esa demanda. Evidentemente, pues vemos, como lo había mencionado, en el caso de que no se diese el cambio de la matriz energética y esto apoyado por el proyecto OGE, pues el combustible que dominaría la matriz eléctrica del sector petrolero sería el diésel en color tomate, entonces algo de crudo en color gris y algo de gas en color verde. Entonces, esto representaría un importante gasto, inversión en combustible importado para cubrir las necesidades energéticas del sector petrolero. En contraste con este escenario, pues si implementásemos todo lo estipulado o lo planificado dentro del programa OGE, ustedes ven que el cambio es bastante drástico, donde tenemos ya un mix diferente de combustibles aportando a cubrir, a satisfacer esa demanda energética del sector petrolero. Muy poco de diésel hacia el año 2023 en color tomate. Vemos ya con la interconexión entre el sistema nacional y el sistema petrolero, digamos, una porción de hidroelectricidad. Tenemos el crudo y tenemos, digamos, el crudo tanto de lo previsto en el escenario sin proyecto y el incremento de crudo en color más oscuro, así como el incremento de gas en color verde más oscuro y el incremento de crudo, perdón, en un gris más oscuro. Fíjense ustedes, hay un, evidentemente hay un cambio, lo cual representa importantes ahorros para el Estado, para Ecuador. Acá tenemos el mismo gráfico, durante el mismo periodo, la misma proyección. En las barras en color azul está la demanda del sector petrolero. En la línea en color tomate tenemos la cantidad, el volumen neto de barriles equivalentes de petróleo que sería necesario utilizar para cubrir esa demanda. Y por otro lado, en color verde, perdón, en el escenario, en color tomate, el escenario sin proyecto y en color verde tenemos el escenario con proyectos, o sea, con la inclusión de medidas de eficiencia energética. Tenemos una diferencia, o sea, el 2023, de alrededor de 30 mil barriles equivalentes de petróleo que se podría ahorrar y que obviamente podrían ser, en lugar de ser utilizados para generar energía eléctrica, podrían ser exportados solamente mediante la implementación de medidas de eficiencia energética. Es una cantidad en el contexto ecuatoriano, yo diría, bastante importante, en el cual nos permitiría disponer de estos barriles equivalentes de petróleo sin tener que hacer o desarrollar un proyecto convencional dentro del sector petrolero, es decir, hacer la sísmica, hacer las perforaciones de los campos, en fin, para obtener esa misma cantidad de barriles equivalentes de petróleo. Tenemos un gran ahorro, un gran impacto, una gran traducción de medidas de eficiencia energética en un incremento de volumen neto de barriles equivalentes de petróleo. Bueno, y esto también traducido en la reducción de emisiones de CO2 que se generarían en el caso de que lográsemos implementar todo el proyecto. Debo indicar que el proyecto al momento está implementado a un 55%, con una inversión absoluta o total por parte del Estado ecuatoriano a través de Petro Amazonas, y aún está pendiente alrededor del 48, 50% de ejecución. Sin embargo, el tema de los precios del petróleo y la situación en general, a nivel mundial, ha dificultado que podamos disponer aún de estos fondos para terminar con el proyecto. Estamos en un proceso justamente de levantar financiamiento, trabajar en esquemas innovadores de financiamiento, justamente apoyados a los beneficios de este proyecto de eficiencia energética para poder culminar con el proyecto. Estamos viendo acá al 2023 alrededor de 1.800.000 toneladas de CO2 que se podría reducir una vez que simplemente todo el proyecto. Bien, esto como una introducción, unos antecedentes de lo que estamos, en donde estamos trabajando, e inmersos ya dentro de este proyecto de eficiencia energética, se ha tomado pues la decisión de también implementar un sistema de gestión de la energía, que de alguna manera nos permita consolidar el posicionamiento del proyecto y ratificar los beneficios que se han venido obteniendo ya de este proyecto. Centrándonos pues ya en lo que es el sistema de gestión de energía y la experiencia de Petro Amazonas, quisiera compartir algunas láminas, y creo que esta lámina, esta figura que obtuve, bueno, de internet, muestra bastante bien lo que sucede en algunas de las empresas petroleras y lo que sucedía en Petro Amazonas, ¿no? Muchas veces la gente está acostumbrada, como dice ahí, a tener un tipo de gestión, a realizar ciertas actividades y que a veces eso los centre demasiado, de tal manera en que pueden haber algunas opciones que faciliten el trabajo, mejoren la gestión, sin embargo, no estamos muy dispuestos a hacer esos cambios, ¿no? Y creo que la implementación de un sistema de gestión de energía, más aún en la industria petrolera, enfrenta este tipo de barreras, ¿no? Cuestiones que ya se vienen haciendo y nos es difícil cambiar. Bueno, en principio, y esto va quedando ya como corolario y conclusión en cuanto a nuestra experiencia en la implementación del sistema de gestión de la energía, es importantísimo definir muy bien el alcance, el alcance que va a tener nuestro sistema de gestión de energía. Como ustedes vieron en la gráfica, en el mapa, donde está todo el sistema petrolero, interconectado petrolero, y el entramado de las redes y de las facilidades de generación, nos resultaría muy difícil implementar de inicio un sistema de gestión de energía en todo ese sistema. Estamos hablando de casi 25 mil kilómetros, eso es en cuanto al área geográfica, más de 20, 25 facilidades de generación, más de mil kilómetros de líneas de transmisión. Entonces, eso lo pensamos al momento de diseñar o de definir el alcance de nuestro sistema de energía. Por tal motivo, en primera instancia y a modo de un proyecto piloto, la implementación, la implantación, se llevó a cabo en las centrales de generación eléctrica localizadas en el bloque 12 de nuestras operaciones. El proyecto, el alcance del proyecto, está casi en 17 bloques, uno de esos bloques es del bloque 12, y es donde nos hemos centrado para implantar nuestro sistema de gestión de energía. Evidentemente, dados los resultados y nuestro interés, la previsión a futuro es ampliar el alcance, primero a todo el bloque 12, no solamente a las centrales de generación, y después a toda la organización, o sea, a todos los procesos involucrados dentro de lo que desarrolla Petro Amazonas. De acuerdo al manual, es importante, de acuerdo al manual, a nuestro manual de gestión de energía, que es parte de la documentación del sistema, se define el alcance del sistema como el sistema de gestión energética de Petro Amazonas resulta de la aplicación en las centrales de generación de energía eléctrica del bloque 12, en Eden Yuturi. Eden Yuturi es la zona donde está el bloque 12. Algunos datos tienen una fotografía ahí, justamente del bloque 12, están las centrales, la planta de procesos, y las centrales de generación, que son parte del sistema. Algunos temas, digamos, de definición, dentro de la norma se define al alcance como la extensión de actividades, instalaciones, y decisiones cubiertas por la organización a través del sistema de gestión de energía, que pueden incluir varios límites. Dentro de, para el alcance de Petro Amazonas, asignado por Petro Amazonas, es la generación de electricidad. Y el límite, la norma lo define como los límites físicos o de emplazamiento y o límites organizacionales, tal y como los defina la organización. Para nosotros, nuestro límite son las unidades de generación del bloque 12, Eden Yuturi. En cuanto al diseño, pasando al diseño de gestión de energía, Petro Amazonas dispone de diferentes sistemas de gestión implantados en la organización y una serie de procedimientos. Esto fue importantísimo, ya que antes de implantar la norma ISO 50001 o el sistema de gestión de energía bajo la ISO 50001, es importante señalar que en algunas áreas de Petro Amazonas disponíamos ya de las implantadas, la norma 14001, la 18001. Eso, digamos, era importante al momento de la implantación y del diseño de nuestra norma, ya que estas otras normas, estos otros sistemas están bastante relacionados con la norma ISO 50001, el sistema de gestión de energía. Entonces, nuestro sistema de gestión energética se acoge a lo establecido en los procedimientos corporativos para dar cumplimiento a los puntos correspondientes. Es decir, hay documentos, por ejemplo, desarrollados para la norma de 14001 que pueden aplicar bajo ciertas circunstancias a la norma de gestión energética, a la sistema de gestión energética. Además, como dice el siguiente punto, se contaba con otros documentos ya elaborados y en operación, los cuales podían ser aplicados en el sistema de gestión energética. Es decir, no partimos de cero, no empezamos a desarrollar toda la nueva documentación según lo exigía la ISO 50001, sino que ya lo ajustamos en función de lo ya disponible. Al resto de criterios de la norma, como dice ahí, se ha dado cumplimiento a través del manual de energía o nuevos documentos específicos elaborados. Adicionalmente, esto es muy importante, para medir el desempeño y cuantificar el impacto del proyecto OGE, se diseñó el sistema de gestión de indicadores de eficiencia energética. SGI, esto por fuera de la norma, el cual estaba en operación antes de la implantación del sistema de gestión energético, el cual tenía un mayor alcance. Entonces, otra de las conclusiones que podemos sacar aquí es que para las organizaciones es importante hacer previo un análisis de brechas, identificar qué es lo que pide la norma, ISO 50001, y qué es lo que se tiene disponible y qué podría aportar ya y no debería ser desarrollado dentro del sistema de gestión energética bajo las 50.001. Esto es muy importante para no duplicar esfuerzos. Tal vez me olvidaba, pero cabe señalar que en este primer proyecto piloto, nosotros contamos con la asesoría, con el apoyo de una entidad externa de mucha trayectoria que nos apoyó en la implantación, en el desarrollo de la documentación y en un trabajo conjunto, mancomunado, pues, fuimos diseñando este sistema de gestión energético. Bien, dentro de lo que es el diseño del sistema de gestión de la energía, pues, justamente lo que les mencionaba. Esta documentación o esta tabla que ustedes tienen que les presento en la lámina, es parte de la documentación del sistema de gestión de la energía, pero son documentos que ya habían sido elaborados. Por ejemplo, procedimientos de auditoría interna del sistema de gestión de calidad, documentos que ya no fueron necesarios que la entidad que nos apoyó, que nos ayudó en el desarrollo del sistema de gestión de energía, ya no tuvo que hacer esta documentación. Nosotros ya utilizamos estos documentos que ya habían sido elaborados, en este caso, para el sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001, la cual dispone el Departamento de Facilidades de Construcciones y de Mantenimiento de Petro Amazonas. Entonces, digamos, son documentos que los pide la norma 500001, pero que, para el desarrollo de nuestro sistema, ya no fue necesario realizarlos. También, habíamos ya desarrollado cierta documentación, por eso, tenemos acá estos cuatro documentos que son existentes y de aplicación para el sistema de gestión energética. Son documentos y elementos, digamos, que ya los disponíamos y que ahora pasan a ser parte de nuestro sistema de gestión de la energía. Allí tenemos algunos, por ejemplo, un procedimiento de metodología de cálculo y definición de los objetivos de eficiencia energética. Eso, justamente, los va a entrar en mayor detalle, va a ser más referencia a Javier Villacín, mi colega, justamente, del encargado dentro de la corporación, dentro de la organización de desarrollar esta, definir los objetivos de eficiencia energética, lidera justamente este tema. Acá tenemos otro procedimiento de elaboración de documentos de normativa interna que ya lo disponíamos, un plan de acción para el cumplimiento de objetivos de eficiencia energética y, evidentemente, el seguimiento de los objetivos y metas. Esto, la empresa, la compañía que nos apoyó en el desarrollo del sistema, pues, evidentemente, lo revisó y lo incluyó dentro del sistema ya, como ustedes pueden ver, con su código particular. Ahora, acá, en cambio, tenemos la documentación específica que sí tuvimos que elaborarla para cumplir con los requisitos de la 50.000. Entonces, tenemos allí documentos tipo manual, tipo procedimientos, tipo registros, documentos muy específicos de la norma que solicita la norma 50.001 y que son necesarios para el diseño de un sistema de gestión de la energía. En el manual de energía tenemos la política energética, la planificación energética, la matriz de revisión energética, los indicadores, la línea base, en fin. Como digo y reitero, fue nueva documentación que sí se tuvo que elaborar para cumplir con los requerimientos de la 50.001 y para nuestro sistema de gestión de la energía. Bien, dentro de esta documentación y los requisitos de la norma, pues, está este elemento importantísimo de nuestro sistema de gestión de indicadores de eficiencia energética que como lo mencioné en un principio, ya lo habíamos, nosotros ya lo habíamos desarrollado, está desarrollado, pero lo vamos a mejorar. Para esto, yo quiero darle paso a mi colega Javier Villasís quien, digamos, está liderando esta preparación y el mejoramiento de este sistema y es importante que él comparta con ustedes la experiencia y los beneficios de exponer este sistema de gestión de indicadores de eficiencia energética. Adelante, Javier. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y le agradezco también la asistencia a este webinar. Bueno, en términos generales vamos a empezar viendo cuál es el alcance en tema de recopilación de datos y de reporte de los mismos para, en función de eso, poder tomar las decisiones necesarias, tanto para identificar las potenciales mejoras que se pueden hacer a los sistemas de petromazones para temas de eficiencia energética y también para la evaluación del desempeño del proyecto G. Entonces, podemos ver en esta lámina en términos generales del proceso de planificación energética adaptado a la realidad de petromazones. Entonces, lo que se ha hecho es generar un modelo que en este caso es un modelo top-down, es un modelo top-down debido a que partimos de la demanda de energía eléctrica en este caso particular para ir más abajo al nivel primario con los recursos básicos que necesitaríamos en este caso para atender esa demanda. En este caso es energía primaria crudo, gas y diésel en este caso. Y también la incorporación de energía hidroeléctrica como les mencionó David a partir de la interconexión que tengamos con el sistema nacional. Entonces, en el primer paso que hacemos de la definición de la demanda eléctrica se hacen estimaciones en función de la producción de fluidos. Muchos de ustedes conocerán la industria del petróleo está el prudo mezclado con agua y con gas. Entonces, la energía que necesita en este proceso para poder operar es la necesaria para mover estos fluidos en su estado trifásico y después de eso hacer la separación y la transferencia hacia las estaciones de fiscalización y exportación. Luego tenemos en este caso particular de nuestra industria por ser bastante extensa y cubrir un área geográfica grande también tenemos transmisión y distribución de energía eléctrica a través de sistemas interconectados locales o a su vez sistemas interconectados regionales y este sistema interconectado regional a su vez se va a interconectar con el sistema nacional en un futuro. Y por otro lado tenemos ya la parte del proceso de conversión de energía que en este caso son básicamente las centrales de generación eléctrica para los cuales hacemos la evaluación de las emisiones de estas centrales el rendimiento y eficiencia de las mismas y los costos operativos que estas presentan. Y por último hacemos la estimación de los recursos primarios que necesitarían estas centrales de generación para operar es decir el volumen de crudo y de gas específicamente que es lo que estamos aprovechando para que estas operen. Y por supuesto el proceso de eficiencia energética es transversal en todas estas áreas. En este caso particular del proyecto OGE nos estamos centrando en la parte de generación eléctrica en sustitución de fuentes primarias. Como había mencionado David la sustitución se está haciendo de diésel que es un combustible bastante caro comparado con nosotros que manejamos por gas asociado que viene conjunto con la producción de petróleo por crudo que es más barato también que el diésel y por energía renovable en este caso energía hidroeléctrica. En el caso de OGE el alcance no contempla la parte de las cargas como tal. Sin embargo los diseños de las plantas que ha hecho OGE ha considerado la sugerencia también de la norma ISO 50001 de especificar equipos que tengan consideraciones de eficiencia comparado con sus contrapartes de modelos antiguos. Entonces en otro aspecto lo que nosotros manejamos básicamente desde el campo hacia nuestras oficinas es información que se está generando en todo ámbito. En nuestro caso tenemos muchos sistemas de escada que son locales para cada una de las centrales y las plantas de proceso como tal los cuales generan cantidades enormes de información. Por otro lado tenemos reportes que se generan manualmente en algunos casos por ser estaciones que son remotas y su comunicación se complica y reportes que se basan en algunos casos incluso en la experiencia de los operadores. Entonces tenemos una variedad de datos que no siempre van a estar estructurados. Entonces en ese momento tenemos un conjunto de variables energéticas que están dispersas de múltiples formatos sin estructura ni normalización. Lo que hacemos es tomar todo ese conjunto de datos y estructurarlos para convertirlos en información. Entonces de esa manera tenemos ya los datos en una base de datos que puede ser ya accesada por todos los miembros de la organización que así lo necesiten y puedan darle el uso que se requiere. Una vez que ya tenemos organizada la información esta se puede convertir en conocimiento una vez que se hacen el procesamiento de la información y se buscan algunas alternativas para mejoramiento de eficiencia energética en este caso particular. Entonces el proceso de registro y reporte que nosotros manejamos dentro de OGE y Petro Amazonas que lo hemos denominado sistema de gestión de indicadores de eficiencia energética sus siglas son SGI EE entonces en la fase de planificación nosotros tenemos como uno de los primeros pasos de levantamiento de requerimientos estos requerimientos van a venir internamente de la organización ya que diferentes departamentos tienen diferentes requerimientos diferentes reportes y diferentes indicadores que tienen que presentar a sus gerencias respectivas en el caso de los requerimientos externos estos pueden ser a nivel de ministerios y órganos de control en el caso nuestro por ejemplo es del ministerio de hidrocarburos uno de esos entes y requerimientos legales esto tiene que ver mucho con la legislación que tenga cada uno de los países y cada una de las industrias ya que en este caso se tienen diferentes consideraciones las responsabilidades quienes van a estar encargados del registro del procesamiento y difusión de la información esto es muy muy importante ya que si no se definen líderes y responsables de cada uno de los procesos esto se puede perder fácilmente la optimización de recursos como mencionó David ya tuvimos algunas cosas que se pudieron reutilizar dentro de la plataforma como tal y en el caso particular del sistema de gestión de indicadores la plataforma que ya disponíamos es la misma con la que Petro Amazonas hace el registro de la producción de fluidos la definición del alcance en este caso es identificar las variables que se van a reportar priorizar la inclusión de variables y definir la periodicidad del registro de reporte en esta parte es preciso indicar que las variables que se van a reportar necesariamente deben tener un sustento de un de medición o al menos de estimación pero debe tener un fundamento lógico y basado al menos en las prácticas de la industria en el siguiente paso ya cuando pasamos a hacer a implementar la herramienta como tal lo que se ha hecho es el establecimiento de procedimientos registros actualización de información esto es depuración de bases de datos básicamente definir un procedimiento de control de cambios y definir los permisos de acceso a la información esta parte es muy importante del acceso a la información porque estamos ya tratando con indicadores que definen el comportamiento energético en este caso de la organización y esta información no puede estar sujeta a modificaciones y cambios no deseados ni esperados entrenamiento se ha dado también capacitaciones a todos los involucrados con el sistema tanto a quienes están en campo recopilando y registrando la información a sus supervisores que son quienes revisan esta información antes de publicarla y al personal encargado de la difusión de la información antes de externos normalización en este caso se hizo un consenso con todos los involucrados para tener una metodología única de la recopilación de los datos porque al inicio de esto como les había mencionado nosotros teníamos diferentes reportes diferentes formatos de reportes con diferentes variables en plataformas distintas con criterios distintos y al momento de recopilar todo eso era un caos total en realidad luego un incentivo de cambio es exponer abiertamente a todos los involucrados los beneficios que vamos a tener al manejar una plataforma única algunas veces la información no se reportaba desde la misma plataforma había departamentos que publicaban la información desde sus fuentes nosotros lo hacíamos por otro lado pero obviamente esto no es lo más conveniente al momento de verificar se hace un control de calidad de los datos como lo hacemos nosotros establecimos prácticas y procedimientos que nos permiten identificar de manera oportuna los errores que se han producido durante el registro de la información por otro lado hacemos también un análisis profundo de los datos y se recomienda empezar por las variables que son fáciles de interpretar por quienes las manejan y las conocen este análisis profundo lo que nos permite es conocer cómo se va a comportar el sistema ante ciertas condiciones ya sean internas o externas y de esa manera se pueden definir o identificar cuáles son los errores que se han cometido en el ingreso y el procesamiento de los datos en el caso de los reportes estos definitivamente tienen que ser consistentes en todo sentido tanto cuando los manejamos internamente como cuando los emitimos hacia el exterior y definitivamente también que todos provengan de una sola fuente tener más de una fuente de verdad en cualquier sistema de registro es lo peor que nos puede pasar en la parte de verificación también hacemos una evaluación de la funcionalidad de la plataforma y en este caso es una evaluación con todos los involucrados en la cadena de valor de los datos para encontrar cuáles son las mejoras que nosotros podemos hacer en este caso les comento una anécdota particular por coincidencias de la vida justo al inicio de este año me senté con los operadores a ver cómo es el proceso de ingreso de los datos y ahí obtuvimos algunas recomendaciones muy importantes que las vamos a implementar a futuro para ellos en algunos casos se dificultaba el ingreso de algunas variables por el diseño mismo de la plataforma pero no fue hasta ese momento en el que nosotros nos dimos cuenta de que eso estaba pasando y lamentablemente los operadores no nos habían comunicado ni comentado nada de eso en la parte de verificación se hace también la consistencia de los modelos de cálculo entonces también contamos con un esquema que nos permite hacer la verificación de las variables calculadas por la plataforma entonces esta es una especie de fiscalización del modelo madre a través de algunas metodologías que nosotros empleamos aquí en Petromosomos y el momento de actuar tenemos definitivamente un proceso de mejora continua que nos permite actualizar la plataforma de acuerdo a las novedades que nosotros hemos encontrado y a las necesidades particulares también que tenemos a nivel de toda la organización es meritorio también reestructurar algunos procedimientos porque no siempre vamos a lograr tener un procedimiento muy pulido muy bien hecho al primer intento esto definitivamente tiene que mejorarse en función del tiempo y llevar reuniones periódicas con todos los involucrados al momento de definir los objetivos es preciso ajustar los KPIs los indicadores en función de los datos históricos en algunas veces partimos de la definición de los objetivos de eficiencia energética en función de datos como por ejemplo los rendimientos de eficiencias que nos del fabricante y no siempre tenemos la experiencia de contar con esos equipos en campo y una vez que ya se cuenten con datos históricos definitivamente estos KPIs tienen que ser actualizados y el momento de que se definen también los objetivos esa es una oportunidad muy buena para identificar las potenciales medidas de eficiencia energética que tenemos dentro de la organización en la parte de revisión estratégica es muy importante conseguir el apoyo de la alta gerencia esto nos permite continuar con el esquema que se ha planteado ya que si ellos no conocen cómo está estructurado y más aún si es que se hacen cambios a estos niveles gerenciales no siempre se da la continuidad que se tiene para continuar con con la con los registros del monitoreo y a veces con la normativa como tal y el aprovechamiento de la información esto es muy importante es fundamental las decisiones que se tomen a nivel de planificación energética incluso a nivel organizacional tienen que estar basados en información esto nos permite tener un criterio muy bien sustentado de los proyectos que vayamos a generar en un futuro y además utilizar la información para un propósito que vaya mucho más allá de la misma normativa de la misma exigencia de la normativa esto nos permite encontrar algunas circunstancias o algunos hechos que están escondidos dentro de los datos los datos son nuestros mejores aliados un dato siempre te va a decir la verdad a veces los seres humanos tratamos de modificar o de interpretar de una forma diferente lo que los datos te tratan de decir pero esa verdad no se puede cambiar simplemente lo que está registrado sucedió y de alguna manera es perfectible ahora vamos a pasar a unas recomendaciones y que son básicamente prácticas a evitar al momento del registro de deporte algunas de estas las hemos vivido en carne propia algunas las hemos hecho en un inicio de una forma que considerábamos que iba a ser la adecuada pero en el camino nos hemos dado cuenta de que se debe mejorar y en otros casos son prácticas que hemos adoptado y nos han dado muy buenos resultados por ejemplo uno de los peores errores tal vez que comete una organización es no considerar la información como uno de sus bienes la información como les decía antes tiene un valor muy incalculable en realidad porque si ustedes miran a los datos históricos esos te van a decir cuál fue el desempeño de la empresa dónde estás ahora y te pueden incluso ayudar a decidir y a visorar los cambios que puede tener para bien la empresa en un futuro no tomar en cuenta las regulaciones internas y externas cuando no se toma en cuenta esto hay algunos casos en los que es muy complicado modificar la plataforma de registro para poder estar acorde a las estandarizaciones nacionales e internacionales no actualizar los procedimientos aplicables esto también siempre debemos tener al día los procedimientos como les mencionaba antes es importante que lo que se definió en un inicio sea evaluado y sea mejorado de ser el caso uno de los peores errores que cometen las organizaciones es depender de una sola persona en cualquiera de las distancias del proceso del manejo de los datos imagínense si una de esas personas decide dejar la organización la empresa estaría sujeta incluso a que se pierda información si es que no se hacen los manejos adecuados no contar con buenas prácticas para la actualización de bases de datos modelos de datos y modelos de cálculo si es que no se revisan periódicamente estos modelos se corre el riesgo de que ante algún cambio externo a la plataforma este cambio no pueda ser reflejado de una forma óptima y rápida en los resultados que está presentando la plataforma por ejemplo en el caso nuestro si nosotros no tuviésemos un sistema para actualizar automáticamente los precios de combustibles que ustedes saben son bastante variables en función del tiempo estaríamos hablando de que trabajamos con precios de combustible del pasado y nos van a dar resultados económicos que no son acertados y no son coherentes con la realidad por otro lado no contar con mecanismos de trazabilidad de la información es algo que nos complica mucho cuando estamos haciendo específicamente el control de calidad de la información si no se sabe de dónde viene no se puede identificar la fuente del error no diseñar los modelos de datos y de cálculo con la flexibilidad para adaptarse a posibles cambios y la robustez para ser replicados si es que no tomamos en cuenta la flexibilidad al momento del diseño de la plataforma estamos sujetos a que el tiempo de cambio de esta sea demasiado largo y en algunos casos se requiere incluso volver a hacer una ingeniería de todo el sistema para poder acoplarse a los cambios y la robustez para ser replicados esto se refiere a que se pueda tomar la misma plataforma y aplicarla en este caso de Petro Amazonas a todos los bloques que nosotros administramos no comunicar efectivamente los errores detectados durante el proceso de reporte cuando alguien comete un error y se queda callado las consecuencias pueden ser muy muy graves en algunos casos hemos detectado que hay alguna información que el operador si se da cuenta de que ha cometido un error pero a veces por miedo a alguna represalia o alguna sanción no lo hacen no lo hacen público pero bueno nosotros hemos mitigado esto en Petro Amazonas con una comunicación muy abierta con los operadores haciéndoles entender que la importancia que tienen los datos que ellos están ingresando al sistema y cuáles son también las consecuencias que esto podría tener para la organización no considerar aspectos referentes con la seguridad y manejo de la información esto ya les mencioné un poco antes si es que no se tienen las precauciones de control de cambios y manejo de bases de datos la información que se esté reportando puede sufrir cambios no deseados reportar desde distintas fuentes de información esto no se debería hacer nunca bajo ningún concepto siempre debe haber una fuente de verdad una sola fuente de verdad reportar datos distintos para propósitos distintos esto no debería tampoco hacerse si una entidad nos pide una información y mañana otra entidad nos pide otra la información que remitamos a estas tiene que ser exactamente la misma no comunicar a la organización la existencia de beneficios para contar con una plataforma para el manejo de información en nuestro caso pese a que nosotros hemos insistido en que ya tenemos levantada la plataforma para poder monitorear todo lo que es generación eléctrica hubieron algunos esfuerzos particulares en los bloques y a nivel departamental de hacer este registro entonces estaban llevando registros paralelos y lamentablemente no eran coincidentes no considerar lecciones aprendidas nosotros podemos ver cualquier cambio que hayamos realizado pero si esto no se documenta y se comunica se van a seguir cometiendo los mismos errores no solicitar apoyo a otras instancias dentro o fuera de la organización no podemos esperar a hacer todo nosotros mismos tenemos que definitivamente apoyarnos con todos las personas y profesionales que estén en nuestro círculo y no definir la granularidad adecuada para el registro de la información esta parte yo considero que a nivel de base del diseño del sistema es uno de los puntos más importantes para quienes no están familiarizados con el término granularidad la granularidad define cuál es el nivel de detalle que tiene la base de datos por ejemplo en el caso de un supermercado la granularidad es el momento que el cajero registra un producto se hace un registro en la base de datos de una venta de una transacción esa es la granularidad cuando ustedes definen el detalle el nivel de detalle que va a tener la base de datos es muy importante considerar el nivel más bajo que ustedes puedan obtener en el caso nuestro lo hemos hecho a un corte diario es decir el consumo de combustible a corte diario por central de generación y la energía eléctrica generada igual a nivel diario esto lo que nos permite es identificar errores que se den en los datos si ustedes tienen un un reporte a nivel mensual ustedes muy difícilmente van a poder identificar los errores que se que se produzcan a nivel del registro de la información ahora ¿cómo está constituida la plataforma en Petro Amazonas? las centrales de generación que son las que producen la información este registro se hace desde campo como les decía los operadores son quienes hacen el registro de la información diariamente a través de un sistema que se llama TOE este sistema es de Open Web de Open Web Workstation este sistema sirve también para registrar todo lo que es producción de crudo entonces aprovechamos esa misma plataforma para incluir las variables energéticas luego de eso pasa a otra plataforma donde ya se hace el cálculo como tal de las variables derivadas las variables primarias que nosotros registramos como les había mencionado son energía eléctrica y consumo de combustibles y estas variables después de ser procesadas con unos indicadores pasan a darnos una estimación y un cálculo de emisiones de reducción de emisiones de CO2 de la atmósfera de beneficios económicos que tiene el proyecto de ahorro de combustible también que se ha producido a través del proyecto en este punto estamos hablando de que esto reside en la plataforma Cognos BI de IBM para quienes están familiarizados con esa plataforma saben que es una plataforma de business intelligence propietaria de IBM y a partir de eso nosotros tomamos esa información para definir los criterios y tomar decisiones dentro de Petro Amazonas ahora en la situación actual que tenemos en el sistema es solamente las centrales de generación que fueron instalados y intervenidas por OG esto representa apenas del 33% de toda la organización nosotros tenemos alrededor de 800 unidades de generación instaladas a lo largo de todo el escrito amazónico y apenas tenemos registrado en este momento el 33% lo que queremos a futuro es que el 100% de las unidades de generación esté incluida en el sistema y para eso estamos trabajando en conjunto con el departamento de mantenimiento que es el encargado de estas unidades de generación para tener todo el conjunto de generación de Petro Amazonas y poder también tener la información necesaria para la definición de todo el sistema de Petro Amazonas en nivel de materia energética entonces eso es en breves rasgos como nosotros diseñamos la parte de información bien gracias Javier continuando con la presentación pues una vez revisada esta parte importantísima del sistema de generación de indicadores que ahora lo disponemos y contigo es una se va se incorpora dentro una parte fundamental dentro de nuestro sistema de gestión quisiera compartir con ustedes unas láminas adicionales sobre el desarrollo del sistema de gestión en cuanto a cuestiones muy importantes de la norma o las que solicita la norma ISO 50001 esta tiene que ver en el punto 5 con la identificación de los usos y consumos energéticos esto es fundamental como hemos visto nuestro sistema de gestión de energía se enfoca principalmente pues el alcance está en las centrales de generación de bloque 12 evidentemente el objetivo es optimizar la mayor cantidad de gas asociado posible para generación eléctrica es muy importante es decir y claro desplazar el diésel que diésel o crudo que estuviésemos que estábamos consumiendo en esta en esta locación entonces en la parte de la identificación de los usos y consumos es muy importante el manejo de los reportes de consumo y generación la revisión energética de las unidades de generación del bloque 12 se realiza a partir de los reportes de consumo y generación eléctrica elaborados diariamente por los operadores de planta lo que mencionaba Javier tal como él lo mencionó se disponía de mucha información relacionada con el consumo y generación eléctrica de estas unidades para lo cual a fin de dar cumplimiento a la ISO 50001 se recopiló y se sistematizó toda la información nosotros ya lo habíamos hecho inclusive antes de empezar con la implementación de nuestro sistema de gestión de energía entonces allí se va consolidando de reportes diarios se lo consolida un reporte mensual y finalmente un reporte anual ¿cómo lo hacemos esto? pues era muy importante y eso lo conversamos con la empresa que nos asesoró que nos apoyó en la implementación del sistema que no darle más trabajo al operador que no suponga más trabajo a nadie le gusta que le den más trabajo pero acá en este caso teníamos las teníamos las herramientas era una cuestión de sistematizar de organizar la información entonces se trató de adaptar la norma a la operación de Petro Amazonas y no al revés o sea sobre la base de lo que ya hacía el operador de la información que él ya tiene que recolectar tiene que registrar pues de allí se desarrollaron en la empresa el apoyo desarrolló las macros para poder ir consolidando y sistematizando la información una vez cargados todos los datos de generación y consumo en el reporte anual se procede o se elabora la matriz de revisión energética que es el corazón creo yo el criterio de un sistema de gestión de energía evidentemente estas macros estamos ahorita en el proceso de mejoramiento de nuestro sistema de gestión de energía estamos trabajando para que estas macros sean un primer paso pero que luego esto lo podamos usar dentro de nuestro sistema de gestión que les presentó Javier que ya dentro del mismo cognos se puedan realizar los procesos del procesamiento de la información con lo cual estas macros ya quedarían un poco ya no las utilizaríamos sino que en primera instancia a propósito de la implementación del sistema que lo hicimos de esta manera pero esto va a ser reemplazado por nuestro sistema de gestión de energía y el mejoramiento que estamos llevando a cabo al momento y que lo mencionó lo mencionó Javier bien esta es la matriz de revisión energética cuyo objetivo principal es identificar los usos y consumos más importantes que se tiene dentro de las actividades que están consideradas en el alcance de los límites de alcance del sistema de gestión de energía acá tienen un ejemplo esta matriz es mucho más grande acá tienen un ejemplo de lo que es el consumo de gas es un mistro de gas evidentemente digamos tenemos los equipos de instalaciones acá tenemos motores el nombre de cada motor que genera un consumo de gas y esto bueno lo tenemos medido en miles de pies cúbicos pero lo transformamos a megavatios hora para que podamos pueda ser comparable con los otros consumos consumo de crudo consumo de electricidad en fin finalmente ustedes ven al final de esta tabla y que es el objetivo de esta matriz identificar cuál es el uso o consumo significativo cómo se hace esto pues hemos definido algunos criterios de evaluación de usos y consumos energéticos estos son el consumo el uso es significativo si es que el porcentaje de variación del indicador respecto al año anterior es importante otro de los criterios es el porcentaje que representa respecto al consumo total de energía primaria y si existe un potencial de ahorro identificado si cumple alguna de estos criterios pues ya lo consideramos como un uso significativo y en el cual debemos apuntar para generar o para buscar las oportunidades de ahorro es por esto muy importante la matriz de revisión energética asimismo otro de los temas importantes es como digo y atado a lo anterior las oportunidades de ahorro de energía las oportunidades de identificación de estas oportunidades de ahorro de energía puede realizarse con información obtenida de diferentes fuentes en este caso esta es una matriz que ya la teníamos nosotros y que se pasó a ser parte del sistema de gestión de energía es un plan de acción en el cual identificamos ustedes pueden ver las acciones a tomar que nos permitan mejorar los ahorros en este caso optimizar más gas asociado aquí ven como ejemplo en las centrales de generación dice un tema de competencia formación y toma de conciencia la acción a tomar desarrollo de una campaña de información de la ISO 50.000 en temas más operativos el sistema de operación del bloque 12 el sistema gas crudo dice mejorar esquema de operación del sistema mediante la verificación de los settings de los separadores una cuestión muy operativa pero que nos permitiría incrementar el consumo de gas para generación eléctrica y evitar que este sea quemado en antorcha aquí tenemos los responsables la prioridad en fin esta prioridad que nos define pues son criterios que nos define la propia organización algo muy importante las oportunidades de ahorro identificados no siempre o no tienen que llevarse a cabo pero pueden servir de punto de partida para el establecimiento de objetivos energéticos es decir es muy importante para la norma que nosotros identifiquemos las oportunidades de ahorro aunque estas no se puedan realizar en el corto plazo ya sea por ejemplo en nuestro caso específico por cuestiones de una restricción de fondos para invertir sin embargo para definir los objetivos hay que identificar las oportunidades y debemos tenerlas muy claramente identificadas valga la redundancia estas oportunidades de ahorro con documentos como el que yo les he presentado acá una tabla muy sencilla de seguimiento y que debe ser revisada periódicamente según lo exige lo recomienda la norma bien otro tema que también es parte del corazón del sistema de gestión de energía es la línea base y los indicadores de desempeño energéticos ¿cómo define la norma la línea base? la línea base de la energía es la referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación del desempeño energético es decir necesitamos tener una línea base un escenario contra el cual nos podamos comparar y podamos decir ok el sistema de gestión de energía realmente está generando un impacto positivo o no está cumpliendo el objetivo para el cual fue implantado para el efecto hay que definir un periodo adecuado al uso de la energía ajustable debe ser la línea base ajustable en base a los cambios que afecten a los consumos de energía y nos va a permitir identificar las desviaciones posibles desviaciones que puedan existir las cuales deben ser analizadas en nuestro caso tenemos una línea base alta en desperdicio de gas asociado en el FLER y por otro lado consumo de diésel en generadores en generación eléctrica y a donde queremos pasar a una disminución de esa quema de gas asociado en el FLER y un desplazamiento de la generación a diésel por generación gas y crudo la línea base permite cuantificar los ahorros conseguidos tras la implementación de medidas de ahorro es el consumo con el cual se hace la comparación es el consumo de referencia es el consumo antes de las medidas de ahorro lo que mencionaba necesitamos tener una referencia que nos permita ver el impacto de nuestro sistema de gestión de la energía es importante que se realicen ajustes en la línea base siempre que los indicadores definidos de desempeño energético no representen el uso y consumo energético de la organización los indicadores nos permiten mirando cuáles son las desviaciones en la línea base y su comportamiento nos permite tomar decisiones para no para digamos ajustar las posibles desviaciones la línea base establecida también permitirá evaluar el desempeño energético por la comparación con los consumos actuales y futuros la estimación del consumo futuro está basada claro en el análisis de los datos de consumo existentes y la influencia de variables independientes es importantísimo lo que mencionaba Javier también disponer a hacer un análisis de los datos existentes es decir los datos históricos previos al año en el cual definimos nuestra línea base para poder compararlo y para poder construir también nuestra línea base la metodología para la definición de la línea base pues identificar los parámetros que influyen en el comportamiento energético es muy importante en nuestro caso pues el consumo de gas el uso diésel la generación de electricidad y su consumo análisis de los parámetros más relevantes mediante modelos de regresión regresiones lineales o no lineales y se determina cuáles son aquellos cuya variación depende más significativamente el consumo energético allí posteriormente se define una ecuación de la línea base de la energía que mejor se ajuste de acuerdo a los análisis realizados y los modelos de regresión acá lo vamos a ver para nuestro caso acá ven algunos ejemplos de las regresiones realizadas claro en este caso algunas no es una regresión satisfactoria por lo cual digamos había que probar las distintas variables y hacer las distintas pruebas para verificar el mejor ajuste de las regresiones el consumo de los diferentes suministros energéticos no se ve representada con la electricidad generada claro ustedes pueden ver acá unos R cuadrados demasiado bajos por lo que se pensó en una regresión lineal múltiple acá estamos comparando consumo de crudo versus electricidad generada consumo de gas quema de gas en la torcha y el consumo energético total versus la electricidad generada que es la variable independiente en este caso para las regresiones sin embargo después de las pruebas se llegó se concluyó que la expresión que mejor define el comportamiento de las unidades de generación es la siguiente el consumo energético total sin considerar el gas quemado en la torcha versus la electricidad generada y esto nos dio una ecuación que ustedes la pueden mirar ahí la cual ya nos da un r cuadrado mucho más adecuado casi .91 comparando como variable independiente la electricidad generada y la variable dependiente el consumo energético total medido digamos transformado en megavatios de hora allí en amarillo está pues la ecuación que mejor representa digamos esta relación generación así se concluyó que la expresión que mejor define el comportamiento de las unidades de generación es la siguiente ya lo habíamos visto y tienen esta gráfica en barras está el consumo real con datos históricos evidentemente y el consumo calculado con la ecuación obtenida del análisis de las regresiones fíjense en ustedes es una representación bastante cercana a la realidad lo cual nos permite pues ya definir nuestra ecuación de línea base y bueno como parte del análisis de línea base los indicadores pues están los indicadores los cuales los indicadores de seguimiento de desempeño perdón los indicadores de desempeño energético que deben ser apropiados a las actividades de la organización y comparables con otras organizaciones similares así tienen algunas de las pruebas que se realizaron de los indicadores comparando el consumo de crudo versus la energía generada consumo de gas consumo de diésel en fin un valor promedio y las variaciones históricas de estos indicadores bien con eso terminamos la presentación no tengo no tenemos una lámina de las conclusiones porque eso más bien ya lo hemos analizado a lo largo de la presentación yo tenía aquí también para compartir algunas conclusiones una de ellas por ejemplo es definir bien el alcance cuando usted quiere implementar un sistema de gestión de energía es muy importante definir el alcance y los límites del mismo como digo para nosotros esto en el bloque 12 lo hemos tomado como un piloto que nos permitió desarrollar una capacidad conocer ciertas herramientas y eso nos facilitará creemos nosotros la expansión del sistema hacia otras locales otro tema otra conclusión una lección aprendida pues aprovechar lo disponible aprovechamos la documentación la capacidad instalada ya que tenía Petro Amazonas gracias a la implantación de otros sistemas de gestión de calidad de gestión ambiental en fin de gestión de datos también como lo presentó Javier y eso aprovecharlo para consolidar el sistema de gestión de la energía otro tema importante que a mí se me escapó una conclusión importante que se me escapó a lo largo de la presentación fue la capacitación creo que Javier lo mencionó pero la capacitación es fundamental en el marco de la implantación del sistema del sistema de gestión de la energía tuvimos como cuatro eventos de capacitación uno más bien general informativo un poco analizando en términos generales las implicaciones del sistema de gestión de energía tanto para nuestra gente en Quito como nuestra gente en campo en las centrales de generación y dos eventos adicionales para formar auditores internos en sistemas de gestión de la energía esto lo realizamos con la misma compañía contratista que nos apoyó en la implantación del sistema pero fue fundamental para ir un poco creando esa conciencia de la eficiencia energética dentro de la organización un tema que no mencionó Javier pero si me gustaría enfatizar también como lección aprendida es el apoyo de la alta gerencia ¿cómo involucrar a la alta gerencia en esto? pues también capacitándole una capacitación a otro nivel pero haciendo generando la conciencia de que la información no es para tener la guardada en una biblioteca o para tener la guardada en unas bases de datos sino que tiene que ser utilizada para la toma de decisiones y creo que esto es un sistema de gestión de energía muy enfático en eso tomar decisiones de mejora de procesos de mejora de acciones en fin en función de un análisis de los datos y de la información que se dispone creo que esto es muy importante y eso hay que ir generando una digamos una concientización una cultura dentro de las organizaciones para hacerlo de este modo nosotros seguimos nuestra tarea no está aún completa como ustedes pudieron observar nuestro sistema de gestión de indicadores aún tiene pendientes nos falta incorporarlo al 100% dentro del sistema de gestión de la energía y creo que la capacitación a distintos niveles tanto desde el operador de planta hasta la alta gerencia es un tema que es continuo se lo debe hacer siempre en nuestros países en Latinoamérica siempre hay restricciones sustentarias creo que esa es una de las principales barreras a romper pero digamos está el reto de ir poco a poco generando esa concientización muchísimas gracias por su atención nosotros agradecemos su participación y estamos a las órdenes a las preguntas veo bastantes bastantes inquietudes no sé Alejandro y Marcela si procedemos a responder todas como haríamos no te preocupes yo voy a seleccionar las preguntas más relevantes las que aún no han sido respondidas y tenemos una pregunta recurrente ¿con qué empresa realizaron la implementación de la ISO 50.000? Sí la empresa que nos ayudó es Creara realmente un trabajo muy satisfactorio debo decirlo con Creara realmente tienen mucha experiencia en el tema estuvieron muy abiertos a coger todas las recomendaciones que nosotros hicimos y como digo muy muy abiertos a usar todo lo que ya se disponía como lo vimos muchos documentos que requiere la norma la 50.001 ya no fue necesario realizarlos porque nosotros ya los disponíamos simplemente Creara lo sistematizó de tal manera de incorporarlos dentro de la documentación del sistema de gestión de la energía gracias David juntando algunas preguntas por favor quisiera que nos aclares si la charla habla acerca de generar electricidad a partir del gas asociado para el consumo eléctrico dentro de las operaciones petroleras o también para generar energía eléctrica para el país a través del uso del gas natural asociado y juntándola con otra pregunta por favor resáltanos si se desea introducir la generación hidroeléctrica al sector petrolero para ahorrar para ahorrar petróleo para ahorrar petróleo en la generación y que este pueda ser exportado por favor David si nos enfatizas en estos objetivos gracias en este caso les habla Javier en la primera sección de la consulta definitivamente la energía eléctrica que se está generando a partir de gas asociado mayoritariamente está destinada para las operaciones petroleras de Amazonas una pequeña cantidad de esa energía se está suministrando a una de las comunidades aledañas al bloque 12 se trata de la ciudad del milenio Pañacocha que está siendo atendida a través de la energía que nosotros generamos a través de gas asociado justamente lo estamos viendo en este momento en pantalla la energía que es el potencial de generación de energía eléctrica a partir de gas asociado no es el suficiente ni siquiera para abastecer la demanda eléctrica propia de las operaciones de Petro Amazonas por esa razón es que no no es posible exportar esa energía fuera del sistema eléctrico interconectado petrolero por otro lado se mencionaba la incorporación de energía renovable en este caso energía hidroeléctrica en el sistema interconectado petrolero la concepción del proyecto contempla esta inclusión lo pueden ver justamente acá en esta lámina en color celeste se muestra la cantidad de energía hidroeléctrica que estaría recibiendo el sistema eléctrico interconectado petrolero desde el sistema nacional tenemos un punto de interconexión justamente en la nueva hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair que fue que entró en operación al 50% hace unos días como ustedes podrán haber escuchado en los medios y estamos pensando también hacer otras interconexiones en otros puntos con capacidades mucho menores la capacidad que tiene la línea de la que estamos hablando de 138 kilovoltios es de aproximadamente 300 megas pero de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con el EG ellos nos garantizan una perdón con él ellos nos garantizan una transmisión de 100 megavatios en punta eso quiere decir que tenemos un potencial mayor a los 100 megavatios durante las horas que no no son pico de esa manera podemos aprovechar también el recurso de la generación hidroeléctrica y mejorar también el factor de utilización en cierto modo de la central hidroeléctrica Muchísimas gracias Javier por favor si nos podrían comentar cuál ha sido el indicador clave o cuál ha sido el beneficio clave para que la alta dirección se involucre con estos proyectos Sí yo creo que el indicador clave que ha permitido el implemento de la de la alta gerencia es principalmente el ahorro de combustible porque como ustedes pueden ver en el caso de que podremos finalmente implementar todo el proyecto hay una disminución importantísima del consumo de diésel que como yo mencionaba al inicio de la presentación es el combustible dominante para la generación eléctrica en estos momentos en las operaciones de Petroamazonas en general de todo el distrito amazónico entonces eso creo que motiva ha motivado digamos el involucramiento dado que esto repercute en ahorros económicos para la empresa y más aún en estos momentos en el que todas las empresas petroleras digamos quieren abaratar los costos de producción y el combustible es uno de los costos más importantes que tienen que se tiene dentro de la de las operaciones de las empresas petroleras entonces yo creo que por ahí sería un poco el comentario ¿no? otro tema que creo se ha resaltado también Petroamazonas digamos y el mismo hecho de que acá Javier y yo estemos trabajando en este tema exclusivamente es aunque digamos aún no nos ha traído beneficios económicos es el tema de visibilizar mostrar las reducciones de CO2 las reducciones de gases de efecto invernadero vamos ahora con con lo con lo con lo que ha sucedido en torno a la política cambio climático a nivel internacional yo creo que este tema también va va tornándose mucho más importante para las empresas no sólo por un tema digamos corporativo de imagen sino que puede también abrir oportunidades de financiamiento para este tipo de proyectos nosotros como digo aún no hemos podido consolidar digamos un financiamiento por parte de terceros pero hemos visto cierto interés de la banca multilateral en el proyecto porque digamos visibilizamos y lo tenemos siempre muy presente el tema de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero creo que abre oportunidades muchas gracias David continuamos ¿qué tan costoso fue todo el proceso de implementación de la norma? ¿hicieron algún análisis de costo-beneficio? si te hice un análisis de costo-beneficio en realidad lo más costoso como ustedes comprenderán es la infraestructura desarrollar la infraestructura para el proyecto como tal es decir la construcción la ingeniería procura construcción de todas las facilidades para optimizar el gas asociado eso en realidad es un costo bastante alto como dije en su momento hasta ahora se ha invertido alrededor de 650 millones en este proyecto inversión del estado ecuatoriano a través de Petro Amazonas y el sistema de gestión de la energía representa un porcentaje bastante bastante bajo frente a ese costo de inversión del proyecto como tal estamos hablando de casi menos del 2% ¿no? Muchas gracias David vamos con una pregunta de Andrea han considerado las variables ambientales y su impacto en el desempeño energético ella se refiere a la temperatura ambiente y al rendimiento del generador por favor por favor si han considerado variables ambientales y su impacto en el desempeño energético las variables ambientales no están incluidas dentro del sistema como tal por una razón bastante específica en nuestro caso no tenemos una estacionalidad en nuestro país en la región aerosónica no hay variaciones como los que de temperatura que tengan cambios significativos en el desempeño y el rendimiento de la energía de la energía muchas gracias Javier también tenemos una pregunta de Jasmine ¿cuántas auditorías energéticas han realizado? ¿cuál es la metodología que utilizan para el cálculo del uso futuro de la energía? la auditoría bueno hicimos la auditoría previa digamos con CREARA en este caso análisis de brechas hicimos previo a trabajar y con CREARA también hicimos una auditoría previa antes de la certificación todavía no tenemos la certificación nos falta ese paso de tener esa auditoría para la certificación como tal sin embargo hemos hecho auditorías internas que nos han permitido identificar algunas brechas que tienen que cerrarse antes de la información como tal la metodología para el uso futuro de la energía básicamente nosotros tenemos un modelo de despacho de energía eléctrica el cual se basa como les mencionaba en alguna lámina en función de la demanda de energía eléctrica proyectada en función de los fluidos que produce que produce produciría perdón petro amazonas y estos a su vez están estimados en función de las inversiones que se está haciendo nosotros tomamos esa información la trasladamos a términos de demanda de energía eléctrica y posteriormente armamos un modelo de despacho con todas las unidades de generación que tenemos disponibles en el sistema considerando sus rendimientos considerando las restricciones operativas a nivel de subestaciones a nivel de líneas de distribución considerando también lo que son restricciones operativas a nivel de captación y transporte de gas y despachamos en función de mérito económico estas unidades de generación haciendo la disminución de despacho y de acuerdo a eso obtenemos ya los objetivos de eficiencia energética como tal que básicamente serían por un lado la energía eléctrica que estarían entregando estas unidades de generación y también su consumo de combustibles muchas gracias Javier tenemos aquí otra pregunta que se podría enfatizar un poco más en los indicadores de eficiencia energética una vez implementado el diseño del sistema de gestión que se podría ver en los indicadores de eficiencia energética, ampliando un poco más la explicación, lo que nosotros evaluamos principalmente y que nos ha servido mucho es el consumo de energía que tenemos, en este caso podríamos llamarlo en términos de demanda eléctrica, la demanda eléctrica que tienen las centrales de generación, en función de los consumos de combustible. De esta manera evaluamos el rendimiento de las máquinas y también a su vez lo que se hace es la calidad del combustible que nos está llegando. El combustible que nos llega a nosotros, en este caso gas asociado para las centrales que funcionan con este combustible, es muy variable en función del tiempo, tanto en composición como en volumen. Es por esta razón que es bastante complicado para la industria petrolera tener una carga base en estas centrales de generación que operan con gas. Entonces de esa manera nosotros podemos también evaluar si el desempeño del sector como tal que está en este caso con gas es adecuado. Y si tendríamos que hacer un despacho priorizando, por ejemplo, generación de crudo, que también la tenemos dentro de las facilidades, y evaluar también los costos operativos que tenemos. Otro de los indicadores que nosotros tenemos o utilizamos mucho es el volumen de gas utilizado para generación eléctrica. Esto lo comparamos con el volumen producido, podemos tener un panorama global de cómo, en este caso la organización, está aprovechando un recurso que es el volumen de gas utilizado para generar la industria petrolera, que es el valor energético que produce el proyecto en términos de barriles equivalentes de petróleo. Esto lo que nos da básicamente es una visión general de cuánto petróleo dejó de consumir el petróleo en este caso para generación eléctrica y en su lugar lo ha destinado para la exportación y por ende que se producen ingresos económicos para el Estado ecuatoriano. Yo considero que esos son los más importantes que nosotros manejamos. Muchísimas gracias, David, y muchas gracias, Javier. Como podemos seguir viendo en el chat de texto, están apareciendo muchas preguntas que son específicas, que son bastante específicas, no son acerca de la generalidad del tema. Y esto me lleva a pensar que si este proyecto se ha socializado a nivel nacional como internacional y a través de qué canales. Sí, definitivamente el proyecto sí se ha socializado. De hecho, es uno de los proyectos emblemáticos, considerados emblemáticos por el gobierno. En realidad también el Ministerio del Ambiente lo ha considerado como una de las actividades que contribuyen o que el país podría realizar para contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso está incluido en el documento que se llama en inglés los INDCs, que fue remitido a las Naciones Unidas. Entonces, digamos, ha tenido su socialización. Es también importante mencionar que a nivel internacional el proyecto ha recibido algunos reconocimientos por parte de entidades como el Banco Mundial, porque por su contribución a la reducción de la quema de gas asociado. El Banco Mundial promueve, tiene una iniciativa o es parte de una alianza público-privada a nivel global para la reducción de la quema de gas asociado. Y, digamos, esta alianza ha reconocido los esfuerzos de Petro Amazonas. Al momento también Petro Amazonas es la única petrolera latinoamericana en ser parte de o de adherirse voluntariamente a la iniciativa Cero Routine Flaring para el 2030, en el cual, digamos, nosotros estamos ya en ese camino de intentar llegar al Cero Routine Flaring en este año, lo que se definió en el 2030. Es una iniciativa que ya ha sumado tanto a nivel de países, compañías petroleras, entidades multilaterales o de cooperación y desarrollo. Entonces, ha tenido, digamos, su plataforma, su posicionamiento y su difusión. Eso es lo que se preguntaba a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, David. Por favor, si nos podrías comentar si a nivel de Latinoamérica y el Caribe hay más empresas petroleras orientadas a la eficiencia energética y a la adopción de la norma ISO 50001. Entiendo que sí. Entiendo que en las operaciones de aquí, de Repsol, en el bloque 16, entiendo que ellos también incluso certificaron la norma 50001 y creo que el alcance de ellos es un poco mayor que el nuestro. En el sentido de que por ahí había alguna pregunta de que si se consideraba el tema de energía térmica. En este caso nosotros no estamos considerando lo que es procesos. Como lo mostramos, el alcance de nuestro sistema está de momento restringido a las centrales de generación en bloque 12. Exacto, ya la sustitución de fuentes de combustibles. Entonces, como digo, aquí en Ecuador al menos sé que Repsol ha trabajado también en esto. En Latinoamérica, no sé, entiendo que hay más bien refinerías por el lado del downstream. También hay iniciativas de eficiencia energética y específicamente bajo la norma 500001. Entiendo que, bueno, de hecho es un hecho realmente que NAPSI pega, que tiene también generación con gas asociado. Desconozco si ellos hayan tenido la intención de certificar o de gestión de energía. Muchísimas gracias. Rodrigo nos comenta que actualmente NAP, la Empresa Nacional de Petróleos de Chile, está implementando la norma ISO 50001 en todas las operaciones. Muchísimas gracias por su comentario, Rodrigo. Quisiera dar, tenemos aún algunas preguntas que se nos van a quedar en la cola, pero es necesario que ya hemos terminado esta sesión. Quisiera agradecer muchísimo a David y a Javier por su brillante participación, por compartirnos este proyecto líder, este proyecto clave de la industria petrolera ecuatoriana. Y asimismo, invitarlos a todos los participantes a que generen sus dudas, sus preguntas a través de la plataforma Expertos en Red, mediante la red de hidrocarburos, donde se va a colgar este, el video de la sesión del día de hoy. Como siempre, estamos abiertos a todos sus inquietudes, sugerencias, comentarios e incluso a que nos compartan su experiencia. Y Rodrigo nos comenta que tanto en las dos refinerías de Chile, con Caguay Bio Bio, y en exploración y producción en Magallanes. Rodrigo, muchísimas gracias por su soporte. Y si ustedes desde ENAP Chile quieren compartirnos su experiencia, están las puertas abiertas de Expertos en Red y de la Red de Hidrocarburos. Muchas gracias a todos. Nosotros trabajamos por ustedes y por compartir todas estas experiencias exitosas en el sector energético de Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias por sus felicitaciones. Muchas gracias, Marcela, y a todos por la participación. Muchas gracias también a todas las preguntas, pero probablemente se han quedado algunas que vemos que son bastante interesantes, pero por el tiempo se han restringido. De todas maneras, estamos retos a responderles. Si ustedes no están en la red de contactos con los cuadros electrónicos, si no están, pueden contactarnos en cualquier momento para resolverlos. Muchas gracias, David, y muchas gracias, Javier. Quiero felicitarles por toda su exposición y claro detalle del tema de implementación de la ISO 51.